¡Las aventuras de Monty! Hola que tal mis amigos, el día de hoy nos encontramos en Alpatlagua, Veracruz. Pero antes de empezar este hermoso video, queremos indicarte que Alpatlagua, Veracruz, significa lugar en donde se ensancha el agua o lugar en el agua plana, que lo cual figura del lenguaje para indicar caída del agua o cascada. Alpatlagua, una población totonaca. El primero de diciembre se conmemora la fundación del pueblo y la creación del municipio. En la revolución fue tomado por el general Miguel Alemán. La iglesia de la Guadalupana en el Cerrito es uno de los otros atractivos turísticos de aquí de Alpatlagua que tienes que venir a conocer. Pero puedes llegar subiendo una escalinata o también puedes llegar en vehículo, por lo cual te vas a sorprenderle de las vistas que tienes desde este sitio. Nos encontramos con un señor muy amable que nos explicó un poquito acerca de esta iglesia, de sus antepasados y todo lo que puedes conocer en Alpatlagua. Pero vamos a conocer por dentro esta hermosa iglesia, así que los dejamos con este maravilloso video y conozcan una iglesia más que tiene nuestro México lindo y querido. Cabe resaltar que esta iglesia también es conocida como la capilla del Cerrito del Tepeyac en Alpatláhuac, Veracruz. Cabe resaltar que esta iglesia más que tiene nuestro México lindo y querido. Días grises, habrá días tristes, en su momento todo pasará. Sigue hacia adelante, sigue tu destino, la mirada al frente, no desmarcha atrás. Con la cara en alto, viendo al horizonte, todos esos sueños puedes alcanzar. Siempre llega un nuevo atardecer, todo tiene un fin, no hay nada que temer. Tropiezos abran miles, tal vez serán difíciles. Con paciencia, sé que llegarás. Sigue hacia adelante, sigue tu destino, la mirada al frente, no desmarcha atrás. Con la cara en alto, viendo al horizonte, todos esos sueños puedes alcanzar. Sigue hacia adelante, sigue tu destino, la mirada al frente, no desmarcha atrás. Ahora sí, mis amigos, una vez que ya conocimos la iglesia de este hermoso lugar, vamos a conocer un poquito las calles de Tlacujagua. Acompañanos a recorrer este hermoso lugar. Si te está gustando nuestro video, no olvides compartir y dejar tu like, eso es muy importante. Además, déjanos tu comentario de qué te está pareciendo Alpatláhuac. Banana peanut butter, I want it right now, banana peanut butter, banana peanut butter, banana peanut butter. I want it right now, banana peanut butter. If you've never had this combo, here's what you gotta do. Next stop, Flavortown, population two. Grab a ripe banana and a jar of peanut butter. Get yourself a knife and go absolutely nada. Spread it real smooth like the icing on a cake. Big bite, dance it out, do the BP shake. Banana peanut butter, banana peanut butter, I want it right now. Banana peanut butter, banana peanut butter, banana peanut butter, I want it right now. Banana peanut butter. When I get hungry and I really need a snack, and my tummy starts growling like it's going to attack. I turn to my daddy and I say, hey dad, hand me a banana, pretty please and just a tad. A peanut butter on a spoon, make it quick, make it soon. I'll let you get it ready while I sing this tune. Banana peanut butter, banana peanut butter, I want it right now. Banana peanut butter, banana peanut butter, banana peanut butter. If you've never had this combo, here's what you gotta do. Next stop, Flavortown, population two. Grab a ripe banana and a jar of peanut butter. Get yourself a knife and go absolutely nutter. Spread it real smooth like the icing on a cake. Big bite, dance it out, do the BP shake. Banana peanut butter, banana peanut butter, I want it right now. Banana peanut butter, banana peanut butter, banana peanut butter, banana peanut butter, I want it right now. Banana peanut butter, banana peanut butter, banana peanut butter, I want it right now. Banana peanut butter, banana peanut butter, banana peanut butter, I want it right now. Banana peanut butter. Gracias por ver el video Y recuerda, conoce, viaja, disfruta, aprende, respeta y diviértete a donde quiera que vayas, siempre hay algo nuevo que aprender, ese consejo te doy porque tu amigo Monty Puck soy y nos vemos en el próximo video. Las aventuras de Monty ¡Suscríbete!